Me despierto en la mañana, solbilla en la ventana Pensamiento fluye, mente nunca se descanja Calle está llamando, ritmo de la ciudad Mis sueños y mis metas son mi única realidad La gente habla mucho, pero nunca actúa Yo camino recto, mi propósito me ajusta Dejo huella en cada paso, como en el cemento Soy el arquitecto de mi propio monumento No pueden pararme, no, no pueden frenarme Vivo de movimiento, nadie va a pararme Voy construyendo mi destino con pasión Esto es mi vida, mi lucha, mi canción Las noches son largas, pero la vista es clara Cada obstáculo que enfrento me da más ganas Aprendí a cate y levantarme sin miedo Con cada tropiezo, más fuerte me quedo La vida es un juego, y yo estoy en la cancha Jugando con el corazón, nada me destanca Voy por todo, nunca me conformo con menos Los sueños son posibles y los hacemos No pueden pararme, no, no pueden frenarme Vivo de movimiento, nadie va a pararme Voy construyendo mi destino con pasión Esto es mi vida, mi lucha, mi canción Las luces brillan en la ciudad Cada historia tiene su verdad No importa cuantas veces caí Siempre me levanté, aquí estoy, aquí Con el ritmo en mi corazón Sigo mi misión Cada línea que escribo Es mi contribución A un mundo que a veces no entiende el dolor Pero en cada rima encuentro mi valor Las calles hablan susurros de esperanza En cada esquina una nueva alianza Voy construyendo ladrillo a ladrillo Mi vida, mi historia en cada estribillo Eh, no pueden pararme, no, no pueden frenarme Eh, vivo de movimiento, nadie va a pararme Eh, voy construyendo mi destino con pasión Eh, esto es mi vida, mi lucha, mi canción El tiempo pasa pero no se detiene Mi espíritu es libre, nunca se contiene Voy dejando mi huella en cada compás En el libro de mi vida, esto es solo un flash El micrófono en mano, escenario es mío Cada palabra que digo sale del vacío Llena de sentido, llena de sentido, llena de emoción Esto es mi arte, mi expresión Eh, no pueden pararme, no, no pueden frenarme Eh, vivo de movimiento, nadie va a pararme Eh, voy construyendo mi destino con pasión Eh, esto es mi vida, mi lucha, mi canción Las estrellas brillan, el viaje continúa Cada día una página nueva, una aventura La música me lleva, no hay fin a este juego Esta es mi historia, y así la narré, espero La música me lleva, no hay fin a este juego La música me lleva, no hay fin a este juego Gracias.